¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video en relación con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers World for Cybertron Netflix Sound Blaster y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes. Bueno, acá podemos ver a este Sound Blaster en su modo robot en primer plano. Bueno, acá podemos verlo armado, podemos ver que su pecho está abierto y podemos ver que tiene tanto en modo cassette como en modo ave a cóndor o quiero decir laservic y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, acá podemos verlo transformado como en una especie de arma, por si decirlo. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en modo robot. Bueno, acá podemos verlo nuevamente en modo robot con sus dos armas. Bueno, acá podemos ver sus dos armas combinadas. Acá podemos verlo nuevamente en su modo robot. Y acá podemos verlo en su modo robot visto de espalda. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.